Yo también quiero, yo también quiero Yo voto por Georgia ¿Hola? ¿Hola? Me estás discriminando por ser mujer, no defiendas ¿Qué? ¿Dónde están las derechas de la mujer? Por favor, respeten ¡Hombresores! Respeten a las mujeres, por favor Claro, 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 pero me votabas porque soy gay, ¿no? Ahí sí, ¿no? Homofóbicos Chicos, cálmense, tenemos que usar la fuerza Escúcheme, ningún ciudadano del pueblo puede ser candidato Solo puede ser los altos rangos ¿Para eso? En este caso son las tres personas En este caso tienen que ser los tres La respeto con el cachito La votación tiene que ser entre los tres La respeto con el cachito El tema de que por qué va a ser así es para que no sepan quién O sea, si malos no son, ya les digo Entonces, no tengan ventaja con nadie O sea, nadie tenga ventaja Ustedes no los conocen Simplemente es para elegir un nuevo voto Claro, 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 ¿qué ofrecen? Eso es cierto, o sea ¿Qué mierda serán? Exactamente Porque además cuando yo iba a postular Y yo iba a hablar Así que si los que están arriba mío Quieren ser juez Entonces tienen que hablar Claro, claro ¿Todo bien? Sí, todo bien, amigo ¿Qué? Pero no se puede hablar Con tanta gente hablando Pues sí, sobre todo gritando Una pregunta ¿Por quién vas a votar? Escucha, la verdad que Ser no importa, la verdad Igual a todos tenemos que venir a meter nuestro negocio Igual ya tenemos los papeles Que era lo más importante Sí, sí, sí Es lo más importante Ya tenemos los papeles Y bueno, no importa Porque el juez va a ser justo Y va a haber la legalidad de todo Go Jairo, go Jairo Claro, claro, claro Pero también tenemos que pensar ¿Quién podría? Si es que se presentan ¿Quién podría ser una buena opción? Digo, ¿no? Igual porque De repente nosotros Con nosotros es normal Y de ahí puede irse por otros Favoritivismos No sé Puede ir de repente Por la Chosa House Por otras personas Yo te digo Yo te digo Que Los hombres son más corruptos Tienes toda la razón Sí Se le puede romper la mano A todos Todos se le pueden romper la mano Vale, vale Así que Un hombre A Mili no Mili no Vamos por Mili Yo creo que por Manuela Porque Jairo Creo que no habla mucho Es medio mudo Perfecto, perfecto Lo que a mí me preocupa Es que Andy y Nicole Hacen lo que quieren En este servidor Perdón En Rascalán Hacen lo que le haga la verdad No sé qué servidor La verdad Pero creo que Más o menos entendí Sí Hacen lo que quieren O sea, estamos dando elecciones O sea, es obligatorio votar Y no están acá Perfecto, perfecto Entonces No sé No sé lo que está pasando Bueno, vamos Vamos evaluando La situación Y luego podemos seguir Podemos seguir sacando Nuestras propias conclusiones Que está pasando en la ciudad Dame un segundo Un segundito ¿Vas a ir a orinar? No Ha venido una amiga Gracias Staryuki Bella Por ese host Estamos acá Roleando Gracias Staryuki Bella La verdad Muchas gracias Muchas gracias Por el host Gracias por el host Estar yo aquí Estamos roleando Perdón Perdóname Te mando un saludo Ahí vi que Mi army Te saludo Por tu cumpleaños Espero que estuvo bien Que estuvo cool Y bueno Cuando quieras Unirte A hacer un juego de rol Estás bienvenida Al Minecraft Podemos armar uno Y bueno También cualquier cosita No sé Un chip stream Lo que a ti te guste Jugar un videojuego Ahí sea nomás Te mando un besote Y viva Koa libre La beldá La beldá Besote Bienvenido a la gente De Staryuki Sorry sorry Me hostió Staryuki Si una amiga De otra dimensión Ahí mandó Un paquete Un paquete De refuerzos Y bueno Tuve que salir Viene de otra ciudad Viene de otra ciudad Si otra dimensión Otra dimensión Ok ok Genial Espero algún día conocerla Es de Cuba Como Como Dailin Como mi novia Dailin Tu novia Tu novia Dailin ¿Cómo? Pero ¿Aló? Bueno sí ¿Qué dice usted? ¿Dailin es tu novia? O sea Le digo a mi novia Porque es con la que más he cachado Pero Ah pero normal que se la cache otro ¿Cómo? Yo no tengo problema Esa es Esa es Esa es concha de su madre Sí Porque tú estás ahí llorando en tu casa Todo el puto día ¿De qué? ¿Por quién? Porque a mí la pez Te tiene como perro Amarrado Me voy a casar Te quiero invitar a mi boda Eso me dijiste hace tiempo También compadre ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Tienes Tienes Tienes alguna alianza Con alguien de aquí? No mi hermano Lo que pasa es que Yo soy solitario Si quieres zularte conmigo De puta madre Escúchame Se va a armar Se va a armar un cagado ¿Con quién? Va a estallar esta ciudad Tengo información Y hay uno que está muy chetado Que se llama Rampaja Sí Lo conozco Lo conozco ¿Es tu amigo? No es mi amigo Pero es Es un conocido Y me ha hecho varios favores No Vamos a tener problemas Mox ¿Cómo que hay problemas? ¿Por qué? Ah, ¿interrumpo otra vez? ¿Ahora yo interrumpo? ¿O cómo es? A ver, dame un segundo Dame un segundo Ok, ok Porque va a haber una purga Y luego Está en contra de nosotros Ya sabes lo que va a pasar ¿Y me incluyes a mí en ese grupo? Yo no estoy en contra de nadie Mira, yo te reafirmo Te reafirmo, reafirmo Yo no voy a tomar ninguna acción violenta Ante ti o tu grupo Si tú me ves con Rampage Es porque le estoy manipulando Le estoy, no sé Me presta uno de aparte Le pido preso Pero yo Si tú necesitas alguna información Que yo le saque a Rampage Tú avísame nomás Y tiene un poquito de... Yo quiero que consiga Qué es lo que él va a hacer El día de la purga Bueno Voy a preguntarle Y bueno Yo creo que se le ha agarrado Con Zane Más que todo Interesante Avísame, avísame Bueno, yo te aviso Si escucho algo Le va a preguntar por curiosidad Listo, listo Listo, un abrazo O primo, ¿qué has conseguido? Ven, ven Chismosa es la gente, ¿no? Billy, Manuel o Jairo Mox, puedes ir firmando si quieres Porque tú es el siguiente ¿Dónde está? Lo abres con tu mano Pones el nombre Y ahí dice firmar ¿Los nombres cuáles son? Tíralo acá, por favor ¿Cuáles son los nombres? Es Millie, Manuel o Jairo A ver, Millie, Manuel o Jairo ¿Quién es el que más... El que tiene mejor micro? ¿Micro? ¿Milly? ¿Milly? ¿Qué es micro, señor? ¿Qué quiere que lo grabe? No, no ¿Quién tiene la mejor claridad de voz? Quería decir Ah, para hablar la señorita que me presenta Es que él te habla en señas El de acá Bueno, entonces vamos con Millie ¿Está discriminando a un juez mudo? La cosa es que a mí me gusta hablar con claridad Entonces lo firmo, ¿no? Ok Sí, y lo tíralo acá por favor Para que vean que nadie lo va a poder evitar Acá lo tiró, ¿no? Sí, ahí Perfecto Gracias Vamos a dar la acción a los que están muy lejos del pueblo Vamos a dar la acción a que voten remotamente Con una aplicación Una pregunta Una pregunta ¿Cuándo son los resultados de la elección? Ahora vamos a contar los votos Y una pregunta ¿El voto es obligatorio? En teoría sí Porque si O sea, si después estás en desacuerdo Ya no tendrías palabra Ni voz, ni voto Y bueno Me imagino que hay una multa Para los que no votan, ¿no? Estamos en un proceso No voten claro ¿Y cuál es la multa? O sea, son... Oye, oye, ¿por qué estás calato, eh? ¿Por qué estás calato? ¿Cómo viste, tú, eh? Entonces les vamos a dar la opción a votar remotamente con una aplicación Si es que no quieren ya votar con eso Ahí sí se les pone la multa recién O sea, si la rechazan Ok, ok Si ya sea el señor que no votaron es el siguiente La señorita Yo creo, mira Nicole Señor organizador de la votación Más conocido como la OMP Yo le recomendaría ¿No? De afinar una multa Una multa de diamantes A la gente que no ha votado Porque nosotros Nos hemos despertado temprano para votar Hemos hecho el proceso La cola Y hay gente irrespetuosa Que no ha venido a votar A mí no me parece Las personas ya tienen muchos diamantes Así que creo que 120 Para una multa de voto Me parece bien Porque en realidad no es justo Que le den facilidad a esa gente Que no ha venido a votar De votar remotamente Yo hubiera quedado en la comunidad En mi casa Y no hubiera votado Esa es la regla Bueno Flux Te cuento que Todos tenemos problemas Con las preferencias aparentes Que hay en Rascalán Sí, sí Entonces Argolla Argolla Sí, no sé Alguien se está acostando con alguien Pero Le pediría a la OMP Por favor Que investigue Que ponga orden En este pueblo Que todo el mundo Quiere vivir en tranquilidad En paz Y sobre todo Cumpliendo las reglas Dale Ok, entonces De frente Les ponemos la multa A los que no han venido Sí, de frente Me agarra más trabajo Para mí Sí Pero quiero Pon aviso Pon aviso No, pero también Pero queremos constatar Que esa multa ha sido aplicada Y que la pagan Bueno, ¿qué pasa si Solo queda un bla 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 Yo propongo Yo la puedo tomar una foto Y subirla a la página No ¿A la página? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo Usted es la máxima Usted es la máxima Autoridad Usted debería citarlos Ahora mismo Y multarlos Ahora mismo ¿Por qué? Porque es una falta De respeto Que todos nos levantamos Temprano A las 7 de la mañana Venir a votar Nos hemos aguantado Todas las conversaciones De todo el pueblo Gritando 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 Y estos Y los que no han venido A votar Están ahí Haciendo ¿Qué sé yo? ¿Y si ellos no acceden A venir todavía ¿Qué quieren que les haga? Usted es la máxima Autoridad Usted tiene que decir eso Claro, exacto ¿Cómo vas a preguntarnos? Tienes que hacer Tú obviamente ¿Qué cosa? ¿Acaso Tú vas a dirigir De acuerdo a lo que nosotros Digamos Pero ahorita Ustedes quieren cambiar Las reglas Y yo les estoy ayudando ¿Cómo? ¿Qué reglas estamos cambiando? ¿Qué reglas estamos cambiando? De que yo dije Que le íbamos a avisar una vez Y ustedes no quieren Que les avisemos No, avísele Que vengan acá ahora Paguen su multa O voten Díganle una vez Que no pueden Que tú le tienes que decir Bien claro A las personas Que no han venido a votar Que no pueden hacer Lo que les dé la gana En Rascalán Que usted es la máxima Autoridad Y si usted no tiene Perdón por la palabra Los pantalones para hacerlos Otra persona debería hacerlo Dale, ahora les aviso Entonces, permítame Hay que ponerle parte Hay que ponerle parte